Las altas temperaturas están causando estragos en el norte de Texas y esta ola cálida no se detiene. Así es, y las personas que trabajan al aire libre, pues son las más afectadas. Andrea Rega estuvo en Dallas investigando qué hacen los residentes para evitar caer víctimas de los estragos del calor. Andrea, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Todas las personas con las que conversamos para este reportaje nos aseguraron estar siguiendo al pie de la letra las recomendaciones de los expertos para evitar sucumbir a este intenso calor y dijeron que esta es una de las más importantes. Fueron muy pocos en este negocio. Los que entraron a él y perdonaron la cesión de las bebidas, sobre todo la del agua, llegaron huyéndole al calor. Ay, no, hombre, está fatal, la verdad, sí, está horrible. Con un sol que este lunes no tuvo clemencia, la gerente del lugar nos contó que hoy el agua embotellada se vendió como pan caliente. Demasiadas, dijo, como más de 2.000 botellas. Así como el hielo. Sus empleadas tuvieron que reponer las bolsas una y otra vez. El pronóstico nos tiene como regalo para este martes una temperatura que podría alcanzar los 103 grados, pero la sensación térmica la hará sentir más intensa. La empresa de ambulancias MEPSTAR informó que desde este viernes han atendido 41 casos relacionados al calor. 32 pacientes fueron hospitalizados, 4 en condición seria y 2 en estado crítico. Y que este martes estarán nuevamente en alerta máxima. Esta mujer dice saber lo que tiene que hacer para evitar poner un pie en una ambulancia. Estar en la casa tomando refresco, agua, hielo, una mediana y una grande, por favor. Esta mujer trabaja vendiendo elotes a la intemperie 10 horas diarias. El calor que emana de ellos tiene un olor delicioso, pero la hace sudar más de la cuenta. Este ventilador es su mejor amigo, pero en estos días no ha sido suficiente, por eso ahora la acompaña estacaba con agua. Ahorita ya me acabé todas, pero sí tengo, tenía cinco botellas. ¿Y ya acabo con ellas? Recuerde que una exposición prolongada e intensa a estas temperaturas pueden convertirlo en candidato a un golpe peligroso de calor. Por eso hidrátese, esté en un lugar ventilado, limite su actividad al intemperie, vista ropa clara y fresca y verifique el estado de sus seres queridos. Y por nada del mundo olvide a sus hijos y a sus mascotas dentro del auto.